El acuerdo marco para la competitividad de la economía de Castellón que viene del segundo acuerdo, tiene un año de vigencia, todavía tiene recorrido de desarrollo y que buscaba fundamentalmente hacer más competitiva la economía de Castellón y sobre todo ir cambiando la estructura productiva, ir modernizando, ir diversificando nuestra estructura productiva, nuestra economía y creemos que esos objetivos les vamos alcanzando. Todos los aspectos que a través de la Comisión Permanente, que es la que tiene que priorizar y la que tiene que marcar ya todas esas mesas nuevas que vamos a crear y la que nos valen y empezar ya de una forma rápida a trabajar. Tenemos la intención desde luego de marcar plazos, marcar grupos negociadores, marcar asuntos, abordar los que sean en primer lugar prioritarios, esenciales, en segundo lugar los que sean...